Hola, mi nombre es Jorge Marcos Barba Pacheco y voy a leer el cuento que más le gusta a mi hijo Jorge El castillo medieval, la leyenda del rey Arturo, por Florencia Caferrata, de la editorial Suaceta Merlín En la isla de Britania, hace muchos años, cuando todavía existían hadas, dragones y bosques impenetrables Hubo un poderoso mago llamado Merlín Era sabio y amaba la naturaleza Por eso vivía en el corazón del bosque, rodeado de árboles milenarios y animales salvajes que eran sus amigos Pero entre los hombres no existía la paz Britania estaba dividido en varios reinos que luchaban entre sí Entonces Merlín, buen conocedor del ser humano, decidió que la única solución era un reino unificado por un solo rey El rey Arturo, un único rey para Britania, que debería ser un hombre justo y sabio Reflexionó el mago Entonces, crió bajo su tutela a un niño llamado Arturo, que tenía sangre real El mismo Merlín, junto con Sir Héctor, un noble caballero Se ocupó de enseñarle el manejo de las armas, además de filosofía, historia, ética, todo lo necesario para ser un buen gobernante Tienes por delante un gran futuro y debes estar preparado para ello Le decía Merlín al niño, mientras estudiaba día y noche Excalibur Cuando Arturo cumplió 16 años, Merlín decidió pedir consejo a una hada muy poderosa La dama del lago ¿Cómo puedo hacer para que los hombres acepten a Arturo como su único y legítimo rey? Merlín esperó la respuesta de la hada De pronto, el brazo de la mano asomó del agua empuñando una magnífica espada Y se oyeron estas palabras Te doy a Excalibur, quien fue forjado para gobernar en esta tierra Y solo podrá ser empuñada por un hombre de corazón noble Merlín, mediante un hechizo, encerró a Excalibur en medio de una roca e hizo correr la voz Quien sea capaz de liberar la roca, será el rey indiscutido de Britania De todas partes llegaron valientes caballeros Dispuestos a pasar por la prueba Y a pesar de su fuerza y valor Uno tras otro iban fracasando en el intento Hasta que una noche, el joven Arturo se atrevió a coger la espada Para su asombro, la hoja se deslizó fácilmente de la piedra Y alzó su filo a la luz de la luna Cientos de caballeros se agruparon a su alrededor Y proclamaron a Arturo único rey de toda Britania Camelot y los caballeros de la mesa redonda El rey Arturo dio forma al famoso reino de Camelot Y allí se rodeó de los caballeros más valientes y honestos de la isla Por consejo de Merlin Sus reuniones tenían lugar en una gran mesa redonda Donde discutían y decidían asuntos del reino En esa mesa, todos los caballeros poseían el mismo rango Y la misma importancia Ya que el ser redonda Nadie podía ocupar la cabecera Así fue como a lo largo de los siglos Esta famosa mesa se convirtió en un símbolo de igualdad entre los hombres Gracias Y espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!